En su regreso a su tierra natal Comayagua, la Miss Honduras Universo Gabriela Ordóñez accedió a contarnos su experiencia en el certamen de belleza más importante del planeta, la cual califica de maravillosa al haber compartido con representantes de diferentes países. Fue toda una escuela, un procedimiento súper bonito en el que uno aprende y comparte con muchas mujeres bellas, y que uno aprende muchas cosas, me encantó, conocí muchas personas profesionales que me brindaron su apoyo, y en el futuro voy a tener proyectos con ellos, así que fue una experiencia muy bonita. ¿Qué anécdota podría contar de toda esa convivencia que tuvieron con esas mujeres de todo el mundo? Pues lo que más me costó fue no comerme todo el postre rico que había ahí, la atención fue exageradamente genial, allá la gente ve a las mises como wow, aquello es una celebridad, creo que me sentí muy querida, además de, a pesar de no ser un país con una banda con peso como lo es Colombia-Venezuela, me sentí igual que ellas, compartí con ellas, son mujeres verdaderas, reales, que tienen sentimientos, que sufren igual que lloran, y que tenemos los mismos sueños y las mismas cosas. Me encantó porque pude ver el certamen desde otro punto de vista más real, y además compartir con mujeres tan talentosas fue algo súper genial. ¿Qué tal vio el apoyo de la población hondureña en las redes sociales o esos comentarios que se dieron? No, muy contenta, creo que Honduras se proyectó mucho, me apoyaron mucho con la encuesta de Telemundo, quedamos en segundo lugar, creo, me encantaba, yo le doy gracias a todos mis hondureños que me quieren, que me apoyan, y sigan así, porque esa es la manera en que nosotros vamos a llegar a sobresalir en el futuro. Esto, como le venía diciendo, en los medios de comunicación he tratado de destacar el punto de que esto es un crecimiento, nosotros tenemos que apoyar a nuestro país, nosotros primero, si nosotros creemos en nuestro país, entonces los de afuera también van a empezar a creer. Así que esto es un procedimiento, vamos a seguir creciendo. Finalizando con esto, ¿su mensaje para todas esas chicas que están ahí queriendo incursionar en el modelaje y que de repente tienen aspiraciones a representar a Honduras en certámenes importantes? Yo les diría, si tú tienes un sueño, no solamente te creas que eso no es fácil, estar parada frente a las cámaras, estar parada en tacones, esto es un procedimiento. También tienes que prepararte, tienes que ir al colegio, ir a la universidad, estudia, porque esa es la única forma y la manera en la que tú vas a representar bien a un país. Representar a un país es ser una embajadora y tienes que estar completa. Así que si ustedes quieren ser alguien, ser una Miss, denle, crean, crean ustedes mismas, vayan al gimnasio, hagan su dieta, y estudien, por favor, estudien, porque eso es lo más importante. Expresó que a pesar del peso que tienen las bandas de otros países en el certamen Miss Universo, se sintió orgullosa de representar a Honduras, por lo que agradeció a los catrachos que la apoyaron y estuvieron pendientes de su participación. Desde los estudios de Telenerema, Canal 22 en Comayagua, en Cámara Marvin Corea, Carlos Ávila, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.